¿Tú qué estás haciendo? Ah, pues un robot que es, bueno, lo quiere hacer para que gire la pala. Bueno, le doy y mira. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprender primero las herramientas que tenemos aquí para utilizar. Ahora mismo estoy haciendo un simulador de skate. Bueno, la verdad, ahora estoy un poco más cansado de este proyecto. Se me ocurriría, no sé, hacer un proyecto de reportaje. Hola, soy Eugenio Moretón y os voy a presentar mi área, Cine y Tecnología. Hola, cuéntanos un poco sobre esta área. Bueno, pues aquí hay un montón de chicos con cerca de 20 proyectos personales alrededor de la ciencia y la tecnología. Y eso incluyen robots de todo tipo, un montón de aplicaciones, incluidos videojuegos y cosas muy chulas como drones, robots hechos con placas industriales, cosas chulísimas. Bueno, ahora os voy a presentar los proyectos de este área. Hola. Hola, me llamo Alberto. Mi proyecto personal es hacer este especie de robot impreso con las impresoras 3D tan chulas que tenéis ahí. Pues las impresoras 3D es como, es una máquina que lo que hace es, mediante la adición de plástico por capas, generar objetos en tres dimensiones. Yo soy Manuela Yechu y mi proyecto es hacer este drone y que conseguís que vuelen. ¿Es la primera vez que venís a Campus Promete, Navarra? Yo sí he venido por primera vez y bueno, me gusta mucho el campus, está muy bien, muy entretenido y aprendemos mucho. Vale, vamos a seguir con otros proyectos. Voy a hacer un robot que se encargará de, con un mecanismo de motores, lanzar una pelota. ¿Es la primera vez que vienes a Campus Promete? Sí, la primera. ¿Te gusta este campamento? Claro, ¿a quién no? Hay instalaciones que tenemos como, por ejemplo, nuestras impresoras, los cartelos con los muros de calendario. ¿Te gustan? Claro que todo es genial. Hola, ¿cómo te llamas? Maite. ¿Cuál es tu proyecto personal? Pues hacer un robot que siga una línea y que donde acabe que empiece a velar. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? No sé, mi madre, que un día dijo en la cocina que su proyecto personal sería que un robot bailara una canción, entonces pues yo quería que un robot siguiera una línea, entonces se me ocurrió que donde acabe esa línea que empiece a bailar. Bueno, esto es todo en el área de Ciencia y Tecnología del Campus Promete. ¡Gracias! ¡Gracias!